Bueno, ya está aquí Alonso Escalante, director del Teatro del Bicentenario. Y no podía escapar este ámbito tampoco a la creciente influencia o intercambio que tenemos entre México y Japón, y Guanajuato y Japón particularmente, por lo que está pasando en el terreno económico. Alonso, ¿cómo estás? Bien. Bien, Arnoldo, con mucho gusto de estar aquí contigo y... Danza japonesa. ...con nuestros amigos. Sí, y bueno, esto que mencionas desde luego es una creciente y muy rica relación que está creciendo entre México y Japón, y particularmente también, como lo dicen, entre Guanajuato y Japón, y con algunas ciudades también específicamente. Pero también este año es un año especial porque se está conmemorando los 120 años de la migración japonesa a México. Esta conmemoración da pie a una serie de actividades, a una serie de jornadas que se están haciendo, de manera también muy importante en el plano cultural, en donde este año tendremos estas dos compañías dancísticas, de las que vamos a hablar ahora, y después una otra compañía de teatro muy interesante, de la que hablaremos en su momento, y que a mí me parece que es interesante dar cuenta también de esto que se hace en términos de las artes, y que a veces rebasa aquello meramente tradicional, eso que malamente llamamos folclor, y que no es más que el reto traer algunas de las tradiciones, de las costumbres y de las formas en las que algunos pueblos, algunas culturas se han manifestado, en este caso a través de las artes escénicas en su historia. Es el caso de estas, de una de estas... ¿La que presentas este sábado? Así es, una de esas compañías que se llama Chura, una compañía que nos presenta una propuesta dancística tradicional, y digo dancística aunque no es solamente danza, es digamos de las artes escénicas que confluyen en este espectáculo, la que más le da cuerpo a todo el trazo escénico, pero hay música en vivo, hay teatro, hay también narración de leyendas y de consejas ancestrales, es decir, un espectáculo que tiene como propósito exponernos una parte de la cultura de Japón, particularmente esta es la del archipiélago de Okinawa, hay un fuerte acento en este archipiélago, y que inclusive nuestros amigos de la Fundación Japón nos decían que hasta para Japón de pronto no es tan fácil tener acceso a estos espectáculos. ¿La compañía es originaria de esta zona también? La compañía es originaria de Okinawa, una compañía que tiene poco más de 20 años de vida, y que se ha dedicado a hacer eso, un rescate, una exploración y una presentación de las tradiciones escénicas del Japón, que en un momento dado no lo fueron, ahora sí ya, y más de esta zona, y que está integrada esta compañía por puras mujeres, ese es un rasgo particular de la misma, son mujeres quienes la enteran y mujeres que van tocando diferentes roles, a veces inclusive masculinos, en esta exposición de cuadros, de estampas, de diferentes motivos, de diferentes momentos y diferentes tradiciones de esta zona de Japón. O sea, la gente que vaya este sábado a apreciar a esta compañía Shura, ¿con qué se puede topar, Alonso? Yo creo que se va a encontrar con una muy buena muestra de lo que se hace en Japón hoy en día respecto de sus danzas tradicionales. ¿Como un rescate o una recreación? Es más, yo diría que es más una recreación que proviene de un rescate, de una investigación hecha en efecto acerca de todo esto. Ahí resulta muy interesante ver la gestualidad de estos intérpretes, porque las artes marciales están presentes siempre en todos los movimientos y todos los artes que tienen que ver con lo kinético en Japón. Y bueno, pues de pronto podemos ver como katas de karate o de alguna de estas artes marciales tan ascendradas en el Japón, tan desarrolladas. Y que nos irán dando cuenta de esto, de cuadros ansísticos, de pronto de una narración, de una parte musical, de una leyenda. Y todo esto pues es un espectáculo que nos va llevando en un recorrido acerca de esto que le ha dado como corpus a esta llamada Flor del Sol. Y para nosotros, espectadores occidentales, con poco contacto con este tipo de manifestaciones, ¿es lento? ¿Cómo se presenta un poco? Tú ya lo conoces. Yo creo que... La música. Yo no diría que es lento porque la variedad de cuadro a cuadro le da un dinamismo que resulta ser interesante por el movimiento mismo de uno a otro. No diría que es lento. A mí me gusta verlo más en términos de esta exposición de diferentes estampas, de diferentes momentos, con música en vivo. Es decir, me parece que... Con instrumentos tradicionales. Con instrumentos tradicionales, cantos. Y sí, uno puede advertir que ya tienen... El propio vestuario también está inspirado en el vestuario tradicional, pero ya está retrotraído. Ya hay una lectura mucho más de nuestro tiempo. Y de allí esto que tú comentas, que puede ser una recreación, más en tanto que sí se advierten conformaciones coreográficas y trazos escénicos que nos remiten a un lenguaje mucho más de nuestro tiempo. Sin embargo, sí, inspirado, basado y con esta simiente de las tradiciones originales del Japón. ¿Tendrás público japonés, me imagino? Bueno, seguramente yo espero que haya el público japonés y que lo habrá. Hemos tenido mucho contacto aquí con el consulado, con la Fundación Japón, quienes han hecho posible además estas presentaciones. Y que lo han difundido mucho en la comunidad. A las 7 de la noche. Única función, este sábado a las 7 de la noche. Y no hay que perdérselo. Pero yo creo que es de esas cosas, si pudimos tener allí una imagen, ahí tenemos la imagen justamente de esta bailarina que tiene en sus manos un tambor tradicional japonés. Y una vestimenta que alude precisamente a una... La flor del sol se llama el espectáculo. Así es. Bueno, y tiene que ser una joven porque son solo mujeres, de acuerdo a lo que nos dice. Así es. Bueno, pues el sábado a las 7 de la noche, si quiere conocer una manifestación artística distinta, esta proveniente de Japón, ahí va a estar la flor del sol con teatro y danza de Okinawa, Chura. Y no es lo único que se presenta en estos días. Y no es lo único. Es espalda con espalda presentamos otra compañía japonesa también. Ocho días después. Ocho días después, la semana siguiente. Ya después, un festival México-Japón ya podría ser. Deberíamos hacer algo así. Bueno, de hecho, si se trata de una jornada japonesa, habrá una exposición también en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, algo alusiva a fotografías también de momentos importantes y específicos de esta emigración, pero que forman toda una propuesta en esta jornada que comienza esta semana, precisamente. Se llama Gran Estrán. Así es, espalda con espalda presentamos una propuesta completamente diferente, un contraste a todas luces de lo que hoy en día es la danza contemporánea en el Japón. Un espectáculo con unas características que me parecen muy interesantes. Es un poquito anti-danza, además, con un gran sentido del humor, con irreverencia y con muchas cosas que nos permitirían pensar que se trata de un espectáculo que si uno viera los cuerpos, si uno viera toda esta estética, no necesariamente nos remitiría a Japón. Yo pienso de pronto, como lo he pensado en otros momentos, Arnoldo, como cuando invitan a compañías de nuestro país a presentarse en algunos lugares, digamos en Japón también, pues no todo es la tradición y no todo es el folclor. Hay muchísima danza contemporánea mexicana que se hace al mismo nivel que se hace en las grandes capitales, en Berlín, Nueva York. Pero hay estereotipos. Nosotros los tenemos sobre Japón y ellos los tienen sobre México. Lo hay, por supuesto, por supuesto. Y esto que presentamos con Grand Slam es precisamente un contraste completamente respecto de la compañía anterior que nos permite ver... Música electrónica. Música electrónica, así es. Y es en esta ocasión un contraste en todos los sentidos porque Condors es una compañía formada por puros hombres. Una de mujeres y una de hombres. Una de mujeres y una de hombres. Una de mujeres tradicional, la de hombres contemporáneos. Eso habla mucho. Hay unas lecturas subyacentes que... No, se trata de una coincidencia. En realidad no es pensado que haya hombres y mujeres. Esta es una compañía que se ha presentado también en muchísimas partes del mundo, en escenarios en donde ha causado una sensación y una impresión muy particular por la clase de danza que presenta. Más espectacular, más... Espectacular, sí, pero también... Más eléctrica. Muy diferente, ¿no? No es precisamente una coreografía, sino una serie de coreografías también. Una serie de cuadros, de pequeñas escenificaciones, que cada una de ellas es como un sketch, una pequeña historia que tiene que ver con las demás. Y al final el público acaba dándose cuenta de que se trata de un corpus, de una historia única con diferentes aristas. Y que es contada a través de la danza, a través de la teatralidad, a través de toda esta gestualidad, por bailarines muy particulares que ya veremos. No son los bailarines tradicionales que vemos. Algunos de ellos sí, pero no todos. Y esto es parte también de lo característico e interesante de esta compañía. La música aquí sí grabada. Es música grabada, sí es. Es música electrónica, como nuestra imagen lo revela ya. Y como la propia estética de esta compañía además lo presenta. Es una danza muy contemporánea en contraste con la danza tradicional que tendremos con Shura este fin de semana. Grand Slam con la compañía Condors estaremos presentándola el siguiente fin de semana. Sábado y domingo, así es, de 17 y 18. 18 y 19, perdón. 18 y 19, el sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Y pues haremos dos funciones, dos funciones que me parece que van a ser también muy emocionantes y que nos permitirán ver lo que hoy en día es la danza contemporánea en el Japón. Bueno, no hay que confundirse, Shura este fin de semana solamente será el sábado. Y Grand Slam será sábado y domingo la próxima semana. Así es. Bueno, vamos a regalar boletos, me imagino. Vamos a regalar boletos. Para ambos. Y así es. Para usted sería muy interesante ver las dos, las dos funciones, Arnoldo, y hacer justamente estas comparaciones que nos permitan ver lo que en el terreno dancístico y dancístico teatral nos muestra hoy Japón en esta jornada que tendremos de cultura japonés. Tenemos dos pases dobles para Shura el sábado 11 y dos pases dobles para Grand Slam el sábado 18 de febrero. En ambos casos a las 7 de la noche para que se comuniquen por Facebook con atención a Marta Silva y los primeros que los pidan pues se los llevan. Bueno, pero no es lo único. Bueno, platícame de la próxima presentación de la gran ópera tosca. No. De Lucia. De Lucia. De Lucia. De Lucia. De Lucia. De Lucia de la Mermur. Así es. La producción muy exitosa, unas presentaciones muy exitosas aquí en su puesta en el Teatro del Bicentenario. Se va a presentar nuevamente, esta vez en el Teatro de Bellas Artes, en cinco funciones que estarán presentándose a partir del 19 de febrero. Esto, desde luego, nos da mucho gusto porque es una producción guanajuatense, leorense del Teatro del Bicentenario que está presentándose en el máximo recinto, en el máximo escenario de las artes escénicas de nuestro país. Y lo cual nos da también esta posibilidad de diálogo, de intercambio y de cercanía con otros recintos. Y desde luego que con Bellas Artes pues es un acontecimiento que nos hace muy contentos. Antes las obras de Bellas Artes venían a León, no muy seguido, y ahora las obras del Teatro del Bicentenario se van a Bellas Artes. Así es. Y además no es la primera vez. ¿Quién va a cantar allá? No es el mismo elenco que tenemos aquí. Cuando viajan las producciones de un teatro, viaja eso, la idea creativa que supone la puesta en escena, la concepción estética. Y cada teatro es libre de elegir el propio elenco. No tengo toda la información. Sé que Ramón Vargas estará también en cuatro de estas cinco funciones. No es María José Moreno Luchía. Es otra soprano rusa, entiendo, cuyo nombre no conozco, pero que es una cantante que ha hecho también este papel. Y pues desde luego se hace con la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes. Esto que dice es, desde luego también para nosotros un motivo de mucho gusto, como lo es, el hecho de que esta misma producción está siendo nominada, ya es finalista para el principal concurso de escenografías. Art Scenic se llama, Scenic Arts, perdón. Y es un concurso que se hace anualmente para lo mejor en el diseño escénico. En esta ocasión ya es finalista. ¿A nivel nacional? No, es internacional. Y la final será en China en el mes de julio. Estaremos pendientes y compartiéndolo contigo para ver en qué lugar queda. ¿Concursa, producción, escenografía, vestuario? Lo que está concursando es solamente el diseño dentro del escenario. Entonces, en este caso, la escenografía y la iluminación. Vale. Así es. Diseñados por Philip Amau para este caso. Y en el caso de Bellas Artes, la dirección de Enrique Singer también cambia a otro director. No, no, no. Es parte de los convenios de estas producciones. Toda la concepción va con el mismo equipo. Un gran vestuario también. Así es. Enrique Singer con Philip Amon, con Estela Faguaga. Bellas Artes, el equipo creativo. Con Antonio Saldinas en todo el trabajo gestual. Acaban de regresar hace unos días nuestro equipo técnico del teatro que estuvo contribuyendo para el montaje y para una buena resolución. ¿Te representa alguna clase de ingreso? ¿Es solo el prestigio? ¿Cómo se maneja esto, Alonso? En este caso, hemos hecho un convenio de colaboración que sí supondrá una retribución, una aportación en numerario al teatro del Bicentenario. Pero, sobre todo, yo pondría el acento en estas relaciones, en el prestigio, desde luego, que nos da presentarnos en el máximo recinto cultural y en la colaboración entre teatros, entre recintos teatrales del país, que cada vez se toca más abundante y más rica. El teatro del Bicentenario ya no está para que esto le signifique como... Ya está en las grandes ligas, pues tú ya no necesitas el aval de Bellas Artes para saber que nuestras producciones son de primer nivel. Pero, bueno, el intercambio siempre es importante. Es muy importante, es muy importante porque es una forma también de expandir el trabajo creativo, el trabajo de un teatro, pero además también de poder amortizar de alguna forma todo el trabajo, la inversión también, por qué no decirlo en numerario. Pero todo lo que hay detrás de una producción que es mucho tiempo, que no termina aquí, este tipo de producciones como lo son todas las del Teatro del Bicentenario, se convierten en activos tangibles para un recinto como este. ¿No estás viendo la idea de producir grabaciones o videos de algunas de las escenificaciones de las óperas producidas aquí? Digo, sé que lo hizo Canal 22, pero más comercialmente. No lo hemos hecho en términos comerciales, pero es una posibilidad, porque no todas las... hemos grabado prácticamente todas nuestras producciones, no todas con Canal 22. ¿Es lo que usas cuando haces la ópera en el jardín? Es lo que hemos usado y usaremos para hacer la ópera picnic. La ópera picnic. Así es. Y son grabaciones, estas últimas ya que son propiedad del Teatro del Bicentenario. Estamos viendo de qué manera podemos hacer de ellas un producto que llegue a mucho más público y que pueda difundirse más entre los operópatas, que son muchos en el mundo. Pero ya una de las casas productoras de ópera más importantes del país, sin duda, el Teatro del Bicentenario. Creo que así es. Muy bien, a ver. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Y además, bueno, pues te vas a Japón en estos días. Ya regresaremos. Platicaremos cuando regreses, mejor dicho. Así lo vemos. Gracias. Muy bien. Yo voy a una pausa y regresamos. Recuerde que hay boletos, por favor. Dos pases dobles para cada uno de los dos eventos de danza japonesa este sábado y el próximo sábado que sigue. En un momento regreso.